Dar este marco regulatorio, un salto cualitativo, cuantitativo a esta actividad de mucha historia, tradicional, familiar, porque es un evento, porque tiene que ver con la cría de animales, el cuidado, la alimentación, porque tiene luego que ver con la faena, la cocción, luego la producción de estos productos cárnicos, con su derivado, los chacinados, los ingrutidos, que utilizan para su consumo, autoconsumo, pero también para la comercialización. Estas salas de faena van a cumplir todo lo que tiene que ver con las normativas, con los procedimientos, con la infraestructura, con la tecnología, con equipamiento, con capacitación, cumpliendo con todas las normas vigentes de bioseguridad, higiénico y sanitaria. Esta es la única ley en el país, la única ley en el país de vanguardia, de innovación social, pensando siempre en ese hombre y en esa mujer que todos los días se levanta y trabaja con sus manos nuestra chaca misionera, haciendo un esfuerzo muy importante. Y realmente hasta el día de hoy que estamos a punto de ver nacer esta ley, entre la faena familiar y el producto comercial había prácticamente un abismo de distancia. Por eso esta ley es una iniciativa que también es muy anhelada por muchísimos productores y créanme que va a ser un modelo para todas las demás provincias argentinas que sufren situaciones similares a las que sufre la familia rural productora de misiones. Debemos seguir avanzando con leyes que protejan los demás derechos, que permitan acceder a una vida digna, a un buen vivir, como decimos en la colonia. Felicitar a los autores de la iniciativa que han tomado una problemática que existe. Le estamos dando hoy un marco normativo a lo que sucede, a lo que habitualmente pasa en nuestra provincia, en el ámbito rural, en el ámbito de la comercialización de productos. Es importante, por supuesto, como se ha hecho mención, hacer foco fundamentalmente también, y además de lo anterior, en la salud pública, porque estamos hablando de procesos productivos que tienen que ver con el consumo, de hacer mucho hincapié en la reglamentación para que esta ley se pueda aplicar en la práctica. Así que adelantar, por supuesto, como lo hicimos en la Comisión, nuestro acompañamiento a estas leyes que son importantes y que siempre tendrán nuestro voto afirmativo. Nada más, muchas gracias. Yo creo que esta ley, digamos, este concepto y el espíritu de esta ley venimos tratando de impulsarlo a nivel nacional hace muchísimos años y como es lógico y como también pasó acá, y por eso quiero destacar la decisión política, el valor político, es una ley que genera muchas resistencias. Es clara acá la voluntad política de favorecer al pequeño, a la pequeña, al que menos tiene, al que más necesita, al que realmente depende de esa pequeña producción para su vida, su sustento y su dignidad. Así que vuelvo a decirlo, quiero dejarlo bien claro, es un honor ser parte de este pleno en la sanción de este tipo de leyes que son únicas y que también creo que cambian la historia de la producción y la comercialización de nuestra provincia defendiendo a la familia agricultora.